¿Quieres ser más infieles, los hombres o las mujeres? Las mujeres, porque ahí está mi novia y me pega O porque te cuernió ya Hey que trance, yo soy el Toto y este video es para Pupones.net Otra vez nos venimos a la calle Sexta Preguntamos tres preguntas, random, valga la redundancia Y esto fue lo que nos contestaron Primero que nada, ¿cómo te llamas? Claudia Ricardo Carla Aurelio Grace Rubén Cristian Alfaro José Luis Eduardo de Jesús Jiménez Cachi Brandon Mirari ¿Cuál es tu grosería favorita y por qué? Verga Se oye muy ofensiva, así como que ¿Segura que nomás por eso? Ah, sí ¿Qué chinga su madre de la América? Pendejo, porque sí, la gente a veces está muy pendeja ¿Qué chinga tu madre? Cuando lo dices lo sientes y sabes que le deseas mala a esa persona Perro porque lo odio Perro Perro ¿Qué te ha mostrado mal nacido? Mal nacido, mal cogido y mal parido Verga No es que me guste, pero es lo que más fluye más a gusto acá, así como hombre acá No sé Ah, pinche estúpido, pinche estúpido, pues es mi papi Es lo que digo yo cuando me enojo Pendejo Está chida, está bien Brandon Me encanta mucho disgusto Gosto de hablar sobre las personas que salen mierda Y yo quiero hablar con ellos como si Habla portugués nomás A la verga ¿Por qué a la verga? O sea, está bien cool esa palabra Este video es patrocinado por Tijuana Rules Ve a su página, dale un like, coméntales lo que quieras ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Los hombres Ay, ¿por qué? Porque son más pirujos Las mujeres Porque una mujer pega, le pone las cosas al vato El vato le llama la mujer Los hombres Porque, no sé, por naturaleza, no sé Las mujeres Porque ahí está mi novia y me pega Oh, porque te cuernió ella Las mujeres Pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Los hombres somos más pendejos Somos más sutiles Yo pienso que las mujeres son más infieles Por naturaleza Nosotras ¿Por qué? Porque los hombres no nos abastece Perdón, no Las mujeres ¿Por qué? Porque si digo hombres me pegan Los hombres Los transvestis Los dos Los dos, somos bien infieles, la neta ¿Te han cachado en plena acción? No ¿Segura? Sí Míralo a los ojos, ¿segura? Sí Mi mamá Mi mamá ¿Qué te dijo, güey? No, pues, cerro la puerta y salió Pero el pedo es que me cachó con un vato Este bonito barbón Este bonito barbón ¿Sí? No No ¿Segura? Segura Segurísima 100% segura ¿Te han cachado en plena acción, güey? No Sí ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Mi mamá En mi casa Sí Mis jefes, güey, en la casa ¿En tu cantón, güey? Sí, el cantón ¿En tu cuarto o en el de ellos? En mi cuarto, en mi cuarto ¿Qué te dijeron después, güey? Que no había problema Pero que me aseguraba de que no puedan llegar O que juntaba a Feria para pagar a otro lugar Para eso estaban ¿La verdad? No Sí En mi casa Bueno, la policía la otra vez ¿En dónde? ¿En el carro? ¿En la calle? ¿En el carro? Sí ¿En la cajuela? Sí Mi mamá Sí, sí Muchas veces Muchas veces En San Diego Con mi novia En el carro En la playa Las policías ven acá Y dicen ¿Qué estás haciendo? No sé ¿Qué querés? No, espero que jamás lo hagan Grupo Bufones.net La neta Eso me rifa Suscríbanse al canal Bufones.net Suscríbanse al canal Bufones.net Suscríbanse al canal Bufones.net Suscríbanse al canal Bufones.net Chido cotorreo Suscríbanse al canal Bufones.net Por piedad Suscríbanse al canal Bufones.net Suscríbanse al canal Bufones.net Primero que nada, ¿cuál es tu nombre? Consuelo Ahí va, Consuelo Primera pregunta ¿Cuál es tu grosería favorita y por qué? Ahí vale Ay, no sé Segunda pregunta ¿Quién? Vamos a matar a todos ¡F*** a los ricos! ¡Para el dinero! ¡F*** a los ricos! ¡F*** a los ricos! Estoy en amado con la vida Y me encanta todo esto Y eres parte de mi vida Este es parte de mi vida ahorita